es muy muy súper bien porque la mezcla es más bien así es el que se puede dar con los pies o lo mezclado a lo mejor para eso lo mejor es ir empezando con una bola, no intentando ¿de acuerdo? vamos a seguir probando ¡eh! nos quedan 5 minutitos de probar y así me necesito algo nos quedan 4 minutos probados muchas ganas 3 minutos 1 disparate 2 minutos 3 minutos 2 minutos 3 minutos 2 minutos no 2 minutos ¡Gracias! 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 Podéis practicar con una bola, pero ya os diré cómo va todo lo demás. Gracias.